Esta noticia es presentada por Super Hada Suavizante. 100 días de perfumación y frescura. En la mañana de este viernes comenzó el recapado asfáltico del primer tramo de la Ruta 14, que es el acceso principal del distrito de Cambretá. Este recapado tiene más de 15, 16 años de antigüedad, ¿verdad? Y nunca se le hizo una reparación. Y bueno, hoy gracias a Dios tenemos la posibilidad de reparar totalmente, de punta a punta, lo que ya es la Ruta 14. Este era el último tramo que faltaba. Y bueno, gracias a Dios ya la empresa de temprana hora está trabajando. Pedimos comprensión también a quienes utilizan la Ruta 14, ¿verdad? Que este momento de molestia o que tengan que desviar una cuadra, ¿verdad? Será para dar una solución definitiva también a todos quienes utilizamos este tramo vía la CA. Todo progreso tiene su consecuencia. Esto es normal, esto es sabido, ¿verdad? Es imposible no interrumpir el paso de los vehículos en una arteria principal como la Ruta 14, ¿verdad? Miles de vehículos por día pasan acá. Bueno, pero yo creo que dos días más vamos a estar terminando. Luego nos queda la señalización, las marcaciones y ya se va a habilitar. Y vamos a dar garantía también a quienes utilizan este tramo vial. Y pues sobre todas las cosas, la calidad de pavimento también que se está haciendo. Un pavimento de primer nivel. La empresa es una empresa muy reconocida, con trayectoria y experiencia específicamente en este rubro. Y estamos contentos de que se hayan presentado ellos y que han presentado un presupuesto mucho más bajo de la cual nosotros teníamos presupuestado. Por lo tanto, de 1.200 millones que teníamos, se adjudicó en 919 millones. Por lo tanto, ya tenemos condiciones de preparar una adicional, si hay en algún lugar específico, vamos a estar trabajando sobre eso. Entra varios jardines hasta el acceso a varios la amistad y el acceso. ¿Más de 1.000 metros? Más de 1.000 metros. Más de 1.000 metros. Y ahora estamos haciendo una capa mucho más gruesa. Por lo tanto, esto ya va a quedar corregido para muchos años más. Muy bien. Es bastante rápido el trabajo. Acá hay que no correr, vuela más o menos. Así mismo. Está la pista preparada y el equipo de la construcción que tienen es un equipo bastante nuevo. Ayuda, hay mucha gente. Entonces, eso es lo importante. Cuando menos tiempo se utilice, mucho mejor para todos nosotros. Un poco más de 1.000 metros. Está previsto el recapado de este acceso principal. Se pide e insta a los vecinos a tener un poco de paciencia, teniendo en cuenta que ya era necesario el trabajo del recapado de la capa asfáltica en ese sector.